Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día. Feliz día de rebajas aquí a Más. Ando ahorita en la sección de pijamas. Esta semana se rebajaron todas las pijamas, todos los brasieres, el departamento de los niños y los accesorios de mujer que vienen siendo las bolsas que están allá, las carteritas y todo eso. Vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Aquí empezamos con las pijamas en 1X que eran de $23, las tienen a solamente $16 de Tommy, $6.50 por este que solamente es el chorecito solo. Estos de Calvin que ya se los había enseñado anterior son de $18 y las tienen por solamente $13. Todas estas rebajaron, pero parece que solamente las tienen en mediano y extra grande. Estas eran de $23 y las tienen por solamente $15.99. Quiero decir $15, pero no, también los $0.99. $11 a $7.50 de la marca, quiero decir, INC. Es así, larguita. Y vean, aquí tienen el set completo. Este es en tamaño mediano. A ver si está rebajado. A $1.99 original era de $12. Y las otras, mis amigos, como pueden ver, no hay mucha pijama. Ándale, ya la descolgué. Son de Thalía Sodi que original eran de $15, las tienen por solamente $10. En la sección de brasieres, como quien dice, le tienen que esculcar, mis amigas, porque aquí está todo mixto. Aquí no se separa lo rebajado de lo no rebajado. En este era de $7, lo tienen por solamente $5. Este de Calvin era de $15, lo tienen por solamente $10. Y el tamaño de los $36, rosadito de la marca Aero, era de $13 y lo tienen por $4.50. Pero parece que este es tamaño grande, $42 de. ¡Wow! $15 a solamente $5. Y es de la marca Calvin. Este, mis amigas, es en $34. Está bonito. Ay, disculpen, traigo la voz un poquito ronca. Este es también, vean, de $5. Original era de $7. En la mañana, mis amigas, tengo una compañera que tiene su dedo operado. Y trae como un casquito alrededor del dedo. Y no creen que lo perdió. Este es de $9 y lo tienen por $6.50. Pues, mis amigas, ahí andamos, búsquelo y búsquelo. Tanto que nos tocó ir a revisar la basura como habían barrido toda la tienda, mis amigas. Y llevan la basura atrás en una bolsa. Pues ella no puede revisar por su dedo. Que no se le vaya a infectar. Así que, a mí me tocó revisar la basura. A ver si el polvo, vieran, en un ratito, se me cerró la garganta completamente. Este era de $20 y lo tienen en $14. Pero lo encontramos. De $13 a solamente $9. $6.50 por este. Este en set de dos de Janskin. $14 a $10. Y estos preciosos que están aquí. $13 a solamente $9. En las bolsitas fue muy poquito lo que se rebajó. Oigan, esta que era de $13 la tienen por solamente $9 de la marca Alaterra. Casi la mayoría que miré que rebajaron fueron puras que no son de marca reconocidas. Aquí está esta otra. Con su correa amplia, su monedero ahí. Era de $9 y la tienen por solamente $5. Deluxity. Era de $18 y la tienen por $13. Esta tiene tres compartimentos. Espacio para las tarjetas ahí. En mochilitas, miré que rebajaron como las adidas así pequeñitas. Esta era de $19 y la tienen por solamente $13. No me acuerdo si estas pequeñitas también, no. Todavía están en $14. Vean, está D-K&Y, pero esta no rebajó. Está en $40 en un color navy blue. Otra adidas pequeñita. De $16 a solamente $11. Oh, esta apenas llegó porque hace ratito no la miré. Es D-K&Y de $50. Aquí está otra rebajada. Que es de $22 a solamente $15. Esta es Le Bag, la marca. Es una bolsita así rayadita por dentro. Vean esto amarillo. Qué color tan fuerte en $10. Tiene cierra en la parte de arriba. Está bonita. Más bien, está bonito el color. Esta es vegana en solamente $17. Esta no rebajó. En Cosmetic Heras también hubo algunas que rebajaron. Las que vienen como en $6. Fueron las que rebajaron. Esta está por $12. Y son tres de ellas. Estas. Que son de Adrián Vitidini. Estaban en $13. Las tienen por solamente $9. Otras. En azul. Que también están en $9. Y aquí tienen otras. Idénticas. Creo que las que les acabo de enseñar. Como rebajaron lo de mujer. También en los calzoncitos de niña hubo rebajas. Estos eran de $6. Y los tienen a solamente $4. Vienen cuatro calzoncitos así. Y uno que otro. Bras de estos. O tops. Estos son de $3. Original eran de $4. Aquí tienen unos de la marca RBX. $3.50. Estaban a $5. Vean estos. Están en $4. Y original eran de $6. A ver. A ver si hay tomis. Que son los que más me piden. Los de marca. Este es Lucky Brand. En $9. Y también son solamente dos bras. Estos de la marca Laura Ashley. Pero este parece que viene con dos calzoncitos. O tres calzoncitos. Y el top en $3.50. Parece que aquí hay otro. Sí. Exactamente la misma cosa. En $3.50 también. Calzoncitos. Pacotitos de calzoncitos así. Este es tamaño 3T. Estaban en $6. Y los tienen por $4. Y más. De $4. Llegamos ahora a la ropita de niña. Que fue lo que se alcanzó a rebajar en este día. Están los sets así de chorecitos. En $5.50. Son tres de ellos. Tamaño 2. Nos viene ahí de todos los tamaños. $5.50 también. Tres chores. BCBG Girl. $5.50. Igual tres chores. Vamos a pasarnos unos cuantos. Los vestiditos estos mis amigas. En $6 ya. Viene con el chalequito. Como que ocupo más espacio para poderles enseñar. Estos sets de tres blusitas. Sin manguita. En $5.50. Original eran de $8. Vienen todos esos incluidos. Sets de faldita. Con su blusita en $6.50. Original estos eran de $9.00. No es gran rebaja. Pero algo es algo. $6.50. De la marca Juicy Couture. Nada más que esto mis amigas. Es una lata para cuando ocupan ir a orinar las niñitas. Especialmente cuando uno fuera. Vestidito. En $10.00. Original era de $15.00. ¿Ven qué precioso? $3.50 por blusitas. Set de la marca BCBG. En $7.00. Original era de $10.00. Y es en tamaño $4.00. Esta vez siento como que no hay mucha marca. $7.50 por este. $5.00. $4.00 por $2.00. Ya esto es tamaño $7.00. $5.00 por tres chorecitos. Blusitas. En solamente $5.00. En los pantaloncitos. Y traen su llaverito ahí. $7.50. Original era de $11.00. Hasta los pantaloncitos de Baby Yoda. Estos son tamaño $10.00. Y lo tienen por $5.50. Shorecito. DKNY. Creo que viene en set de dos. $7.50. En tamaño $12.00. DKNY escrito en todas partes. Y el otro es solamente amarillo. Y lo trae en la piernita. Lo único que miro de marca. Son suetercitos así mis amigas. Este. Ay ni siquiera está rebajado. Vean. Me engañaron. Uno negro. Este si está rebajado. Original era de $17.00. Y lo tienen por solamente $12.00. Es así. En la sección de BB. Están estos que eran de $9.00. Y los tienen por solamente $6.50. Son tres piezas. Dos chorecitos. Y dos guances. Este es $5.50. Original era de $8.00. También dos piezas. Es muy poquito lo que hubo en rebajas de bebé. $7.00. Original este era de $10.00. $7.50. Y son tres piezas. En este de corazón es $5.50. Y es de la marca Carter. Dinosaurios en $7.00. Y viene con el chorecito. Este ya lo miramos. El de carritos también. Ay estas están bonitas. Son de la marca esta. Y están en $5.50. Más dinosaurios en $7.50. $5.50 por este. Pijamitas en $5.00. De tamaño 18 meses. Y ya mis amigas. Esto es de 18 meses también. De dinosaurios. En $7.50. Y estos Lee. Y estos Lee. Que son en 24 meses. $7.00. Original eran de $10.00. El de Mickey Mouse en $5.50. Ok mis amigas en zapatitos. No hubo rebajas. Pero de todas maneras. Vamos a ver a ver que les llevo. Aquí están estos Skechers. $33.00. $8.50. Creo que ya los habíamos mirado. ¿Verdad? Y hasta ahorita que dije $8.50. Yo como que me acordé. Chanclitas en $8.00. Estas son de la marca Toms. Tamaño 7. Súper baratas. Y a ver que son estos. Se me figuran Nikes. Si lo son. Son de $50.00. En tamaño 8. Wedges de seca. En $33.00. Parece que llegaron varios de estos. Vean aquí parece que veo otros de la marca UGG. Si lo son. En tamaño 8. Por $25.00. ¿Cuánto color? Estos son Vans. En $30.00. Casi estoy segura. No si son de mujer. Adidas. En este azulito con blanco. Azulito iba nada más. Moradito con blanco. Este es de $37.00. Ralph Laurence mis amigas. De tela transpirable. Estos son en tamaño 8. $27.00 por ellos. Nada más que esto es lo malo. Que luego se ensucian. Aquí tienen las chanclitas Toms. En otro color. En solamente $8.00. Estos son en tamaño 8. Nada más que al igual que lo blanco. Se mancha muy pero muy rápido. Y se ven ya también alguna que otra cosita de esto rebajo. Casi lo que miré que dio bajón fue prendedorcitos así. Estaban en $4.00. Los tenían por solamente $3.00. Ya $1.00. A ver. Les digo que hay que buscarle. $3.00. La verdad no sé qué son. Dicen nada más accesorios. Este es de $4.00. Crecio original todavía. $4.25. ¡Qué bonitos! Me encantan. Vean unas mariposas en $4.29. Vamos a ver estos de atrás. $4.29. Súper fácil que se cae todo aquí. $6.00 por estas. Amarraditas en solamente $4.00. A mí me encantan estas de perlitas que son de $4.00. Vean qué bonitas. $4.00. Y mi nena se compró estos el otro día. $4.50. Estas florecitas también están muy bonitas. En $4.00. Y estas me encantaron. Vean cómo tienen florecitas. Esta es de $4.00. Aquí hay otro rebajado. Pero creo que es exactamente la misma cosa de lo que ya les enseñé. A ver. $4.00. $4.00. Todo esto está a precio completo. Y estos. En $4.00. Vean, tienen rositas y perlitas. Bueno, mis amigas. Aquí las dejo. Gracias por haberme acompañado. Recuerden que si les gusta algo, búsquenme por el WhatsApp. Al 623-332-9674. Y ahí nos ponemos de acuerdo para hacer sus compras, ¿ok? Que pasen muy buena tarde. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.